¿Alguna anécdota así simpática que sucediera en la frontera, al pasar, o cosas así? ¿Recuerda alguna? Hombre, de bailar, de cosas de bailes, eso. Aquí, que hacíamos los bailes aquí, por ejemplo, en la cuaresma, y teníamos aquí el sacerdote que teníamos aquí, ese que no nos dejaba bailar aquí. Éramos así parecitas ya, que andábamos así ya, todo eso, y claro, nosotros queríamos bailar, pero como era cuaresma, pues no nos dejaba bailar. Y aquí, era eso, pues nos seguía, el tío, si íbamos a cantar o bailar para ese teso para ahí, allá nos iba a tener él, íbamos para otro de esos. Entonces, ¿qué hacíamos? Cogíamos eso, venían músicos aquí portugueses, y nos íbamos de la raya para allá unos pinos, para allí nos íbamos a bailar, y nos iba a tener allá él, el cura, pero nosotros no le hacíamos caso, le decíamos, Eh, pero estamos en Portugal, nosotros podemos ir allá, ese, y algunas, otras se escondían, otras no podían, eso, le tenía miedo, y le decíamos, coño, ahora vamos para allá, para el pueblo, y vamos a misa, y allí nos echa la broca. Pero, nosotros teníamos un poco ya más de cara, y le decían, el cuadro sorprendente, ah, ya bajaréis para abajo, para el pueblo, decíamos, bueno, pues eso, cuando bajemos ya nos diera usted alguna cosa, pero ahora, estamos aquí en Portugal, y al respecto.